Cuando yo llego a un lugar por primera vez, sé que hago un repertorio como más clásico, por así decirlo. Es decir, más cuando es un lugar al aire libre, como todo lo que va a ser hoy, ¿no? Donde hay más juego, más baile y algo de más directo de contacto. Ayer estábamos en un teatro en Córdoba y antes fue en teatro en el sur, en Neuquén, en Bariloche y después antes también en Buenos Aires en teatro. Y son teatros a los que yo concurría con más asiduidad. Entonces eso permite mostrar canciones nuevas, cosas más como de prueba. Y en vez cuando yo vengo a un lugar así nuevo, más bien me produce... Y gana de ir a lo seguro, ¿no? Y lo seguro son algunas canciones de las clásicas. ¿Cuáles son los objetivos que tiene usted un artista que se dirige a un público muy particular, a un público muy infantil que van a ser los hombres del mañana? A ver, es una pregunta grande, pero dicho en cortito o dicho en breve sería que encuentren palabras para... Yo digo que no hago cosas para chicos sino sobre el humor en la convivencia en familia. Y cuando convivís en familia son las cosas que te pasan con tu hermanito, con tu papá. Y de repente los chicos encuentran que puede haber canciones que cuentan esas cosas que pasan. En la literatura infantil hay mucho más camino recorrido de... Es como que vos hicieras de las experiencias propias de la edad, ¿no? Entonces vos tenés cuentos que cuentan las experiencias propias hasta los 6, 7 años, hasta los 10, hasta los 12. Y son todas franjidades donde pasan cosas muy distintas. O literatura juvenil donde cuentan cosas propias de la experiencia de esos momentos de cambio o de grupos de niños de inmigrantes y cuentan cosas propias de los inmigrantes. Entonces, supuestamente, imagínate lo atractivo que sería si vos encontraras literatura o canciones que cuentan cosas propias acá, de esta zona, ¿no? De Colonia Carolla, Jesús María, de todo esto. Pero de las cosas que les pasan a los chicos de acá. Sin ocultar y sin negar el mundo, ¿no? Pero... y que de repente le pongan palabras así a las experiencias de acá. Bueno, y eso es lo que yo trato de hacer. Entonces, ¿cómo va a impactar eso mañana? Y que los chicos sepan que... no sé cómo va a impactar, pero básicamente que vos sepas que podés ser protagonista de una historia. Eso ya cambia la historia. Que no sos solo un lector, un espectador, sino un protagonista de la historia. ¿A qué apunta o qué quiere transmitir a los chicos en sus espectáculos? Primero, alegría, diversión, risa. Como decía George Roussaint, un cantante francés, yo quiero que el público se ríe primero. Cuando le hacían preguntas sobre todo lo ideológico de sus canciones. Y como todo lo que se hace a los chicos está tan... A veces tan cargado de... De pedagogía por una parte. O tan cargado de entretenimiento, pero pateando la pelota para afuera. O sea, pateando la pelota para afuera es como que yo te entretuviera, pero no con cosas de tu experiencia cotidiana, ¿no? Sino que se ríen y se tomen más livianamente las cosas que le pasan. ¿Varía eso con el transcurrir el tiempo, teniendo en cuenta que por ahí los chicos han cambiado a raíz, por ejemplo, de la influencia de las tecnologías? No, no, lo que cambia... O sea, lo que no cambia son que las vergüenzas, las inseguridades, la timidez, son por lo más o menos las mismas cosas. O sea, vos no querés que te tomen por sonso, no querés pasar por no entendido, querés que la chica o el chico que te guste te dé bolilla, que tus amigos te tengan en un lugar de aprecio, y si no, te sentís mal, no tener miedo. Esas son las emociones básicas, son las de siempre. ¿Qué cambió con la tecnología? Y que ahora lo que hagas como espectáculo compite con un montón de entretenimiento, con un montón de entretenimiento. Y sobre todo que cualquier chico hace así con el dedo en la línea de tiempo del video y ya está editando, ya avanza, lo apura. Entonces vos tenés que saber que cuando se hace un espectáculo el chico está acostumbrado a mucha interacción y a apurar la línea de tiempo. Te cambia la narrativa.